En silencio, entiendo mi cuerpo Pero sin ti, no encuentro nada que me apasione Digo sin ti, en busca de días mejores Tengo mi libro siempre abierto Escribiendo tan solo mi trayecto Tengo la vista hacia el ojo Tengo mi sueño Pero sin ti, mi camino no tiene colores No puedo fingir que me acostumbro a estar sin ti Y es que sin ti, no encuentro nada que me apasione Perdido sin ti, en busca de días mejores Y es que sin ti, mi camino no tiene colores No puedo fingir si solo faltas tú Sin mucho o nada es igual para mí Si solo estuviera aquí ¡Bravo! ¡Tipo Proño! ¡Como perros y gatos! ¡Dios mío! ¡Grande Tipo! ¡Grande Tito! ¡Wow! Oye, oye, esto es un éxito Ahí está, por favor ¿Cuándo empezaste a promocionarlo? Esta canción ya tiene algún tiempo No, no, ahora último ¡Dios mío! ¡Gracias por ver!